¡Suscríbete al canal! Shinji Mu dirigió a unas 15.000 personas en una ceremonia que mostró las tradiciones y los logros de China. Miles de millones de personas seguían el show por televisión. Estoy emocionado y orgulloso de ser chino, especialmente con la ceremonia de inauguración. No tengo palabras para describirla, es espléndida, muy linda y grandilocuente. Las autoridades no dejaron nada al azar. Desplegaron más de 100.000 efectivos de seguridad para evitar cualquier incidente en la ciudad, donde aún estaban frescas las amenazas de separatistas islámicos. Estos Juegos Olímpicos han sido descriptos como los más politizados desde principios de los 80, pero las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos y el estado del medio ambiente pasaron por un momento a segundo plano. Espero que China no se vea perturbada por todo esto y que pese a las críticas se vuelva más fuerte. China trata de demostrar no solo que es capaz de organizar un evento de este tipo. Los Juegos son vistos como una oportunidad de mostrarle al mundo lo lejos que han llegado y de reclamar su lugar como potencia mundial. China trata de demostrar el mundo